Con este tutorial aprenderán a instalar Android 4.3 y cualquier Android que deseen en su computadora. Lo primero es descargar el archivo de acuerdo a su sistema operativo. Encuentran estos archivos en la descripción de este video. Ahora, con el archivo descargado en una carpeta de su computadora, lo descomprimen y entran a la carpeta. Ahora, desactivamos esto a menos que seas un desarrollador de aplicaciones. Dejamos todo esto como está en el Android 4.3. Si quieres puedes bajar e instalar el Android 4.2 u otro, tan solo lo seleccionas del listado. Una vez decidido lo que vamos a instalar, le damos clic aquí. Ahora, le vamos a dar a aceptar todo. Empezamos uno por uno a darle a aceptar. Y así hasta que terminemos. Una vez terminado todo, le damos clic a instalar. Y esperamos a que termine de instalar todo. Ahora, le damos clic acá a ABD. Esto ya es para abrir nuestro emulador. Pero primero debemos crear uno de acuerdo a las especificaciones que deseamos. Le vamos a poner cualquier nombre que deseamos. Acá seleccionamos el tipo de dispositivo que queremos que emule. Acá lo dejamos como está. Acá le ponemos un ARM. Dejamos las opciones como están. Si queremos una cámara, le podemos poner ahí la trasera o la delantera. Ponemos acá un tipo de memoria. Algunas computadoras tienen problemas si ponen más de 768. Ponemos el tipo de memoria interna que deseamos que tenga. Acá el tamaño de memoria que va a tener. SD. Y le damos a esta opción. Bueno, ya de estar todo bien, nos sale esta información acerca de lo que hemos puesto. Y le damos a Start. Le damos clic aquí. Y nuestro emulador empezará a correr. Esperamos a que inicie. Puede demorar más o menos de acuerdo a la potencia de tu computadora. Damos clic aquí. Para cambiar el idioma, le damos clic aquí. Y seleccionamos es. Bien, con el idioma cambiado, ahora regresamos. Y ya tenemos el idioma español. Podemos ver la configuración de nuestro dispositivo. Damos ajustes. Y acá vemos todo acerca de nuestro dispositivo. Si queremos cambiar la fecha y hora en este emulador. Sencillamente damos clic por aquí. Y lo cambiamos de acuerdo a lo que deseamos. Este CDK es muy útil para emular aplicaciones que no sean compatibles con nuestra versión de Android en el teléfono. O si no tenemos Android tampoco. Y lo cambiamos de acuerdo. Gracias.